¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Ya sabemos los rivales del Atlético de Madrid en la Champions League. Oporto, Bayern, Reverkusen y Brujas serán los tres rivales del Atlético de Madrid. Pero, pero, vamos a analizarlos un poquito, vamos a ver las posibilidades. Yo, a simple vista, ¿vale? Os tengo que hacer mi balance sobre el sorteo en particular del Atlético de Madrid. Luego veremos en general, ¿vale? Así que, dadle a like, suscribiros, activad la campanita, lo que queráis en los comentarios. Y venga, vamos a opinar, ¿no? Opinólogo profesional. Bueno, así quedaría el grupo con un Porto que viene de ser campeón en Portugal. Que viene también el Reverkusen de ser tercero en Alemania. Y viene el Brujas, iba a decir, el Bruges, no, el Brujas, de ser subcampeón en Bélgica. Una liga un poco menor. Los desplazamientos a Leverkusen y Brujas me preocupan. Y el de Porto, especialmente. Porque creo que nos tienen muchas ganas del año pasado. Pero, el Brujas no se juega absolutamente nada. Eso me preocupa más. Porque la obligación de jugarse los tres primeros puestos en la clasificación para los octavos de final tienen que ser o Porto, Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid. Pero yo digo una cosa. Creo que el Atlético de Madrid está ampliamente capacitado para poder aspirar a la primera plaza. Para poder luchar por esa primera plaza. Para poder ser primeros, insisto, lo repito, tres veces. Se debería conseguir esa primera plaza. A priori no es un grupo absolutamente nada complicado. También te digo, los horarios no se van a saber, según me han dicho desde el Atlético de Madrid, hasta mañana por la tarde-noche. Pero intuimos que la primera jornada será esa semana del 6-7 de septiembre. Veremos a ver si en casa o fuera de casa. Empezar en casa, donde no ganamos un partido desde hace bastante tiempo. Lo leí el otro día, no sé si desde 2020 o en fase de grupos o algo así. Debería solucionarse un poco los problemas que tenemos en casa. Habría que mínimo sacar los tres partidos de casa. Y raspar una victoria que yo creo que se debería conseguir en Brujas. Y sacar un resultado lo mejor positivo, tanto en Porto como en Leverkusen. Ya digo, para la primera jornada, no sabiendo cuál va a ser el primer partido, no queda absolutamente nada. Ahora mismo el Atlético de Madrid, pues, a ver, jugamos el lunes. Pero viene de un partido, la verdad, bastante malo. Y que yo espero que no se repita. Como le dé algún equipo de estos, sobre todo al Brujas, a los otros dos no, porque tienen jugadores de un poco más de calidad y pueden hacer su juego, ¿no? Sobre todo al Porto, como se le ocurra a alguno, hacernos los mismos que Emery. Y el Atlético de Madrid se quede plantado, lo podemos pasar bastante mal, ¿eh? O sea, para mí, un empate en casa contra el Brujas sería bastante malo. Vamos a ser sinceros, a este equipo ya hay que exigirle un poquito más. Sé que se va a conseguir la clasificación, lo tengo clarísimo, no dudo de ello. Pero habría que ponerse el listón un poco más alto. Deberíamos pelear y conseguir esa primera posición. Bien, vamos a ver cómo van nuestros rivales. El Loporto, la Liga Portuguesa, va primero con tres victorias en tres partidos. Nueve puntos. Una plantilla, la verdad, sin Luis Díaz y alguno más que le han quitado, ¿no? Con Pepe, el viejo conocido del Madrid, Eva Nilsson, Otavio, famoso Otavio, ¿eh? Y bueno, Uribe, por ejemplo. Algunos así muy, muy interesantes. Ya digo, yo no sigo el fútbol internacional y menos la Liga Portuguesa. Pero mira, Marcano la han fichado, que jugaba en la Roma. Y bueno, pues tiene un equipo bastante interesante. Ya digo, viene de ser el campeón de Portugal. Y por ello estaba en el bombo uno. Por otro lado, el Bayern Leverkusen. Que hay que bajarse hasta abajito del todo. Tres partidos jugados, tres empates. No, tres derrotas. Perdón, tres derrotas. Yo creía que eran tres empates y una derrota. No, tres derrotas en tres partidos jugados. La verdad es que no ha empezado absolutamente nada bien el Bayern Leverkusen. Y se le puede hacer larga la temporada junto con la Champions League. Ya no teniendo a Iker Bravo. Porque ya prácticamente podemos decir que es futbolista del Madrid. Y que se va a ir, si no, ya se va a ir en breve. El jugador más destacado puede ser Wiltz o Patrick Schick. Y bueno, tienen jugadores interesantes, ¿no? Aránguiz, también es un jugador que yo destaco. Ezequiel Palacios, por ejemplo, también se puede destacar. Tiene un equipo, para mí, viendo los nombres y tal, bastante bien. Pero, claro, la clasificación de la Bundesliga es la que es. ¿Vale? O sea, la clasificación de la Bundesliga, pues la verdad, no dice mucho en su favor. Y está bastante, bastante mal, ¿eh? El equipo alemán. Y por otro lado, en la Juppiler League, que es la liga belga. El Brujas va tercero, cinco partidos jugados, tres víctores, un empate, una derrota. Bueno, el principal futbolista para mí, Noah Lang. Lang, sin dudarlo, Noah Lang, un tipo por el que ha estado peleándose el Leeds. Que por eso lo tengo visto y lo tengo seguido. Ferran Yucla, aunque aquí sale con la camiseta del español, viene del Barça. Porque fichó de la cantera del español al Barça B. Y luego, por lo demás, creo que son todos o prácticamente todos jugadores desconocidos. Para mí, al menos. Bueno, a lo mejor es Teodoy, que viene del Fulham. Y Daniel Pérez, mira, tiene pinta de hispano. Bueno, vamos a decirlo así, ya digo, no tengo ni idea, no me voy a poner aquí a ser un analista. Como los que están en la televisión. ¿Buchanan no jugaba en los revs? Míralo, Buchanan me suena porque viene de New England, ¿no? De New England Revolutions. Sí señor, sí señor, míralo aquí. Aquí, de New England Revolutions, que es mi equipo en la MLS, ¿no? Pues eso, por eso le conozco. Bueno, por otra cosa, no tengo ni para con la idea quién sería. Pues eso, como punto final, antes de acabar el vídeo. Quiero insistir en la idea de que el Atlético de Madrid debería luchar la primera plaza y debería conseguirla, ¿vale? Y debería conseguirla, sobre todo sacando, importante, sacando los resultados en casa. Por otro orden de cosas, el grupo A queda así. Ajax, Liverpool, Nampoli, Rangers. Buen grupo, interesante. El grupo de la muerte se lo lleva el Barça, con el Bayern, Barça, Inter y Victoria Pilsen. El Barcelona va a tener que hacer las cosas muy, muy bien. Perdón, Lewandowski. Estoy con la voz hecha a polvo, ¿eh? Lewandowski volverá al Bayern, al Bayern, al... Alianz Arena, digo yo. Y veremos a ver el recibimiento. El grupo D, Frankfurt, Tottenham Sporting Club de Portugal y Marsella. Marsella, yo creo, y Tottenham principal favoritos para pasar de grupo. Aquí, yo lo veo entre estos tres, pero por ahora, ahora mismo veo mucho mejor al Inter y el Bayern. Y aquí no lo he dicho, pero creo que Liverpool y Nápoli. Liverpool y Nápoli, si al Ajax le quitan a Anthony, están muy jodidos, la verdad. El grupo E, Milan, Chelsea, Salzburg y Dinamo de Sagreb. Tenemos prácticamente los dos que van a pelear la primera plaza, como el Milan y el Chelsea. Aunque, si el Chelsea actúa como el otro día contra el Leeds, que le metieron 3-0 en el road, van jodidos. El Real Madrid, con un grupo bastante fácil, debería ser candidato a la primera plaza contra el Leipzig, contra el Shakhtar y contra el Celtic. Yo creo que van a pasar Real Madrid y Leipzig. Porque, bueno, ese fichaje de Timo Werner a mí me parece bien para el bueno del Leipzig. Del Leipzig. 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 ¿No? Como siempre digo. Leipzig. Manchester City, Sevilla, Dortmund y Copenhague. El Sevilla lo va a tener. Jarto complicado. Como dirían ellos. Jarto complicado. Clasificarse para la siguiente ronda. Yo veo un Manchester City y Dortmund en toda regla. Aunque también te digo que el Dortmund, no sé cómo irá en la Liga Alemana. Séptimo. Séptimo. Dos victorias y una derrota. Bueno. No ha empezado, digamos, del todo bien. Y el grupo H. Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. Paris Saint-Germain y Juventus muy destacados sobre Benfica y Maccabi Haifa. Pero, pero, cuidado con la Juventus. Cuidado con la Juventus. No sé cómo ir, no sé cómo va. Voy a buscarlo. Voy a buscar la Juventus. Ya estoy serie A. Estoy ya preocupado por cómo le van las cosas a la Juventus. Una victoria, un empate. Una victoria, un empate. Bueno, vale. Me parece, me parece bien, ¿no? Creo que, mira, Blaovic con dos goles, ¿eh? Para, para los haters de Blaovic, ¿eh? Bueno, pues esto es, esto es, gente. Esto es, esto es, así se resume todo. Insisto, primera plaza. Mente en primera plaza en sacar los partidos de casa. Y en, y en intentar sacar los más positivos fuera. Si es que al final, siempre acabamos sufriendo la última jornada. Y es que este grupo, a ver, no, no es fácil. Vamos a ser sinceros, no es fácil. Pero tampoco es un grupo como el año pasado. Que tenías a Liverpool, tenías a Milán y tenías a lo Porto, ¿vale? O sea, este año tienes un partido o dos máximo complicados. Contra Leverkusen y Porto allí. Y contra el Brujas que no tienen nada que perder. Pero debería sacarse, debería sacarse bien, ¿vale? La primera plaza. ¿Qué opináis de todo? ¿Qué os parece el sorteo? ¿Tiene opciones en Atleti y no las tiene? ¿Nos van a eliminar? Vamos a clasificarnos aquí abajo en la campanita. En la, esta de los comentarios, la caja de los comentarios. Dar a like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios. Como siempre, os digo, importante que me dejéis comentarios, ¿vale? Un beso fuerte. Nos vemos luego. Que hay vídeo de noticias, ¿eh?